Tenían apenas 14 y 15 años y su actitud sospechosa llamó la atención de los policías del Escuadrón Especial de Barranca. Estos adolescentes fueron intervenidos durante la hora de inamovilidad obligatoria, cuando estaban a bordo de una bicicleta, según ellos, retornando a casa. Cuando los policías le pidieron abrir las mochilas para revisar lo que llevaban dentro, grande fue la sorpresa al encontrar al interior una réplica de arma de fuego. Al inicio estos adolescentes trataron de negar que estas armas sean suyas, pero que ante las preguntas de los agentes no les quedó otra que confesar que realmente las armas les pertenecían. Son réplicas y los menores tenían en su poder, muy idénticas. Ambos menores fueron trasladados a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.